No hay un riesgo de rayar la carrocería, porque algunas personas dirán, pero me va a rayar la carrocería. No, porque lo que hace el producto es que encapsula la partícula del polvo, la derrite y con la microfibra la vamos a retirar. Si pasa a un estado sólido, la partícula del polvo va a un estado líquido. Luego que pasa a un estado líquido, la retiramos y ahí no hay ningún riesgo de que la carrocería se raye. Vamos a hacer una prueba acá. Vamos a empezar por el de carrocería. Vamos a aplicar directamente sobre la carrocería, la parte. Es recomendable hacerlo por cuadrantes. La aplicamos por cuadrantes. Acá lo que está haciendo es que el producto penetra sobre la cápsula, la va a derretir y yo con la microfibra lo que voy a hacer es retirarla. Vamos a hacer. Con la otra va a hacer un efecto de pulido. Se va totalmente limpia. No echamos ni una gota de agua. Tóquenla. Crea una capa antiestática que repele el polvo y el vehículo tarda mucho más en ensuciarse nuevamente. Se ve la diferencia entre uno y el otro. Acá justamente lo que queremos, ¿qué queremos con esto? Medir tiempos, medir rendimiento, esfuerzo y obviamente costos. Los tiempos ya nos damos cuenta que un lavado convencional lo hacemos en cinco pasos. Primero aventamos agua, luego el producto, luego tallar, luego nuevamente agua y luego secar. Son cinco pasos que acá lo tienes en uno solo. Por ende, vas a usar menor cantidad de tiempo en un auto. Así que vamos a la otra parte para que chequen.